En los principales centros de venta de hortalizas en Linares, las opiniones son variadas en torno del impacto que los grandes incendios forestales tendrán en los precios de estos productos. Los consumidores, paulatinamente, ven afectados sus presupuestos en algunas verduras de alto consumo en esta temporada. Otros perciben lo contrario. Un poquito económico, digamos, para todos los bolsillos arrancados. ¿Ya? ¿No han subido los precios de las hortalizas producto de los incendios? Sí, han subido un poquito. ¿Espera que no suban más? No, ojalá que no. Poco público. ¿Desean que habían subido los precios producto de los incendios? No, no. Está normal. ¿No ha afectado mucho? Sí, lo que pasa es que hay poco público, hay poca gente. ¿Sí? ¿Están bien? ¿Ya? ¿A cuántos están ofreciendo, por ejemplo, los porotos granados? 800. 800. Ya. ¿Y otras verduritas, por ejemplo, ahí que tienen? Sí, está bien. ¿Sí? ¿No cree usted que se vayan a ver afectados los precios por los incendios y todas esas cosas? ¿Qué le han dicho los caseros? No, no han dicho nada. Los locatarios de la Feria de Agricultores de Calle Rengo indican que existen variaciones en algunos productos específicos. En algunas semanas más, estiman, podría ser un tanto más problemático el escenario. ¿Le han llegado más caro los precios de las verduras, las hortalizas o no? Sí, lo que es verduras sí está llegando más caro. Ya. El poroto, el chorro ya está subiendo. ¿El cilantro? El cilantro ya subió mucho. Lo que se percibe para muchos de estos pequeños comerciantes es el descenso de turistas. Se nota ahí la baja de gente que hay aquí, porque ya los veraniantes ya se están viendo, porque ya no queda gente. Que aquí no... Según autoridades del gobierno, el precio de los productos como hortalizas y verduras no debería mostrar un alza significativa en lo pronto, quizás en el invierno. Pero sí hectáreas de uva, arándanos y frambuesas sufrieron con el paso de los incendios forestales. Gracias.